El programa Biblioteca Abierta es un programa destinado a acercar las bibliotecas públicas a la población inmigrante de la ciudad de Madrid. Queremos que entren a la biblioteca ellos con sus familias, sus vecinos y descubran toda la oferta que hay. Yo vivo en España dos meses y vienes aquí para aprender español, aprender lengua y lectura. Soy la mediadora y doy clases de español, hago también con ellos lectura. Tengo un día para la atención del inmigrante, les haciendo para cualquier duda que tengan, sea para buscar trabajo, cosas sociales, por ejemplo, sanidad. La gente que tiene problemas para cambiar, por ejemplo, la tarjeta de residencia, les asesoro, les dirijo donde pueden ir para consultarlo. Estamos aquí en Biblioteca. Estoy muy contenta porque yo ya muchos años, pero todavía no sé escribir bien ni leer y vengo aquí para aprender más. Gracias.